La versatilidad de paisajes, la cantidad de circuitos turísticos, la diferencia de que tenemos en la misma provincia desde lo que es la Yunga, lo que es nuestra puna, lo que son nuestros valles, ir, poder, conociendo y recorriendo los diferentes lugares desde lo que es estar en lo que es la Quebrada del Toro, yendo camino adentrán de las nubes, ese paseo tan icónico de nuestra provincia y de nuestro país, a ir a lo que son los vaches calchaquíes, donde producimos unos vinos fantásticos y tomarse un buen torrontés a subir a lo que es la Cuesta del Obispo, en Molinos, o sea, la verdad, paisajes diversos y actividades también, porque desde nosotros que somos una provincia tradicional, la más colonial de Argentina, con un montón de actividades culturales, con un montón de museos, museos de renombre, como es el Museo Güemes, el Museo de Alta Montaña, nuestra Catedral Basílica, el Cabildo, la verdad, desde lo cultural podemos pasar por lo que es la experiencia gastronómica salteña, ¿no? ¿Quién no ha conocido lo que son las empanadas salteñas, nuestras empanadas tan famosas y exquisitas, pasando por deportes de turismo activo, como ser el rafting, el rappel, o las excursiones tradicionales, o visitar las bodegas, en fin, un montón de actividades, un montón de paisajes, que nos caracterizan por ser un destino donde uno cuando llega disfruta no solamente de unos días, sino de unas actividades para todo tipo de gustos. Gracias. Gracias.